Hola honguitos, en este video, les diré como pueden conseguir estas gafas de solversace medusa biggie gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, lenscrafter seye odisei, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego. Para conseguirlo, deberás completar el minijuego una vez, e invitar a dos amigos, tienen que unirse a tu servidor. Cuenta con 2000 copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, hasta pronto mis queridos honguitos. ¡Gracias!